¿Está grabando? Recién lo voy No me hago sentir mal ¿Desdí? ¡Plovo, Plovo! No me hago sentir enželar Un pie moja으니까, ya no, no No puedo decir?, no. Siga, un gran blá, Duco, uno con los ojos la máquina es simbóral, Tus flores se confunden, la fiebre te dirán Apaga la chala, que venirlos tú Ya que estás de paso, despertarás tú Ya que estás de paso Ya que estás de paso, despertarás tú Apaga la chala, que venirlos tú Ya que estás de paso, despertarás 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 tú Apaga la chala, que venirlos tú Ya que estás de paso, despertarás tú Apaga la chala, que venirlos tú Ya que estás de paso, despertarás tú Ya que estás de paso, despertarás tú Ya que estás de paso, despertarás tú Apaga la chala, que venirlos tú Ya que estás de paso, despertarás tú Como ustedes saben, tuvimos todo este tiempo pensando en la violencia en el fútbol. La violencia en el fútbol es un tema que nos preocupa. Y una de las víctimas de la violencia en el fútbol fue alguien que nadie quiere que cobre. Se llama Roberto Giordano. ¿A quién quiere que le peguen a Giordano? Nosotros tampoco. Por eso narramos esta desgarradora historia. Muy parecida al tipo que hoy se iba a matar en la Panamericana. ¿Por qué? Muy parecida. Estamos mal. ¡Gracias! 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 ¡Oh, sin escucharlo ahí también! ¡Buena tarde para el próstato! ¡No me salió.